¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Yetla y bienvenido a Sendbar. El día de hoy te quiero hablar de uno de los perfumes que he estado utilizando y disfrutando más porque es un perfume distinto, súper versátil y bastante sexy. Vamos a hablar de The Blazing, Mr. Sam de Penhaligons. Mr. Sam es un perfume de Penhaligons que pertenece a la colección de Portraits. En estos, el más famoso y el primero que yo conocí es The Tragedy of Lord George, pero no tengo este en mi colección. Y esta colección de los Portraits la pude conocer y oler por primera vez hace más o menos medio año, ocho meses aquí en Ciudad de México, en el Palacio de Hierro de Polanco y oli, pues bueno, muchos de la colección de The Portraits, incluyendo a Lord George, otros bestsellers de Penhaligons como Jalfeti, pero el que más me llamó la atención y el que más me gustó fue The Blazing, Mr. Sam. Y esto es porque la verdad es que los otros perfumes son también muy buenos, son distintos, pero este tiene un encanto y una versatilidad que desde que lo oli por primera vez, dije, ok, aquí esto está interesante, pero mi botella no la compré esa vez que la verdad quedé prendado con el aroma de Mr. Sam, sino que la compré hasta apenas, la pude encontrar más barata en el Duty Free de Londres y la verdad es que cuando lo vi, vi el precio, dije, ok, sí, lo voy a comprar. Y lo estuve utilizando un montón y lo he seguido utilizando aquí en México porque la verdad es que está muy, muy bueno. Pero vamos a ver a qué huele The Blazing, Mr. Sam. Según Fragrantica, las notas son cardamomo, canela, azafrán, pimienta negra, comino, tabaco, vainilla, cedro y patchouli. Aunque no lo suelo decir, quiero decir que los atomizadores de los perfumes de Penhaligons son muy buenos. Pues bueno, The Blazing, Mr. Sam es un perfume de tabaco especiado donde lo que yo más puedo notar es la parte de especias durante toda la vida del perfume. Es un perfume dulce, pero no llega a ser empalagoso ni nada por el estilo, sino que más bien por el contrario, es súper, súper versátil. Y bueno, aunque su mejor opción no es utilizarlo durante el rayo de sol, es un perfume que se va a poder utilizar prácticamente diario a lo largo de todo el año exceptuando los meses extremadamente calurosos. Al inicio, solo es para hallar el perfume, tenemos una descarga de especias. Tenemos una parte de cardamomo, tenemos una parte de azafrán, de pimienta, de comino y yo lo que más siento y lo más notorio es esta parte de cardamomo, de pimienta ligeramente picante y esta parte de comino que la verdad hace que el olor sea muy sexy. El comino está justo en ese punto donde es detectable, pero no llega a ser molesto y hace que este acorde sea delicioso. Y también, desde el inicio, se nota una parte dulce de fondo con un tabaco dulce de fondo y una parte de vainilla. Mientras el perfume va avanzando, esta parte de especias siempre se va manteniendo, pero poco a poco, más o menos a las 3 horas, las especias dejan de estar tan de frente, la pimienta baja un poco, la parte de comino también baja un poco y deja salir esta parte de tabaco y de vainilla que se pasan a un primer plano y hacen que la composición se empiece a hacer suave, se empiece a hacer incluso ligeramente cremosa con una parte de tabaco, vainilla, ahora sí con las especias por detrás y hace que este olor sea un dulce, delicioso y súper, súper sexy. En cuanto a su uso, se va a poder utilizar, como digo, en todo el año exceptuando los meses de extremo calor, pero sus estaciones más adecuadas serían primaveras, por la noche, el otoño y el invierno, siendo la estación ideal el otoño. En cuanto a su longevidad, la verdad es que es bastante buena, en la piel te da 8 a 10 horas y en la ropa, sin problema, te va a llegar a durar hasta el otro día. Aparte de todo, la botella es preciosa, tiene pues la botella clásica de la colección de Portraits de Penhaligons y en este caso tiene su tapita dorada con la cabeza de un toro. La verdad es que la botella es muy, muy bonita. Si buscas un perfume especiado, sexy y súper versátil, dale una oportunidad a The Blazing Mr. Sam porque va a cumplir todos esos puntos y seguramente te va a encantar. Si has probado o tienes The Blazing Mr. Sam de Penhaligons, dime qué te parece en los comentarios. Espero que te haya gustado. Nos vemos.